¿Qué? No, no mames. Qué hijo de puta. Es un culero. ¿Qué dijiste, mi amor? ¿Me hablaste? No sé, dime tú. ¿Qué te digo? Oí como que me hablabas. Pues ayer fue mi cumpleaños y se te olvidó. ¿Cómo se me va a olvidar? ¿Cómo se me va a olvidar tu cumpleaños? Acuérdate que te subí el desayuno a la cama. Y no me felicitaste. Claro que te... ¿Cómo no te voy a felicitar? Ya puse un letrero que dice felicidades. En Instagram. Yair, en Instagram. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Todo el mundo me felicitó menos tú. ¿Tú sabes lo que siento? Pero, ¿te traje al mariachi gamamil? O sea, hicieron su bailecito de TikTok. Llovieron pétalos, por favor. Sí, pero la gente piensa que no me amas. ¿Cómo no te voy a amar? O sea, soy alérgico a los perros. ¿Cuántos perros adoptamos? Dos chihuahuas y un french poodle. Y ahí los tenemos. Y yo estornude y estornude. Le tengo miedo a las alturas y te pedí matrimonio en un globo. ¿Cómo no te voy a amar? Sí, pero no le diste like a mi selfie. A mi selfie de cumpleaños. Mi amor, no sabes qué hermosa foto. Y lo que le puse. Me expresé por primera vez, saqué mis sentimientos. Y dije todo lo que había pasado. Escribí cómo había renacido como ave fénix. De la primavera de mi vida hacia el verano de la madurez. Y a ti te valió madres. Ni un like, neta, ni un puto like. ¿Pero un like qué? Yo aprendí a hacer carnitas estilo Michoacán porque es lo que te gusta desayunar. ¡Me vale verga! ¿Ok? ¿Tú solamente me amas en persona? Sí, en persona. Por eso te llené la tina de chocolate porque te encanta jugar al ferrerito Rocher. Yo quiero que me ames online. ¿Ok? Quiero que me ames online. Sí, sí, ya, 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 mi amor, ya, ya le voy a dar like. ¡No! ¡Ay, no! No, ya no quiero tu like, ¿no? Porque ese es un like como de, está bien, ya, le vamos a dar like a esta vieja porque está jode, jode, jode y es una vieja tóxica, loca y ese es un like de obligación. Yo ni siquiera sabía que había tipos de like. Es que ese es el pedo, que no sabes nada. Pues... ¿Sabes qué? ¿Qué? Aquí la dejamos. ¿Cómo? Por, por lo de la... ¿Qué estás, qué haces? Suéltame. ¿Qué haces? Estoy terminando contigo. ¿Terminando? ¿Cómo? Tú, lo de la... Ya está. ¿Qué? Ay, apúrate, tengo hambre. No nos vayan a cerrar el lugar de los mariscos, ¿eh? ¿Qué? ¿Pero no acabas de terminar conmigo? Ay, online, Jair. En la vida te amo más que nunca. ¡Francisca! ¿Qué? ¿Por qué dice aquí que está siguiendo a tu exnovio este, Ricardo? Mira, ese es un pedo online. No seas posesivo, ¿eh? Ah. Online. Bueno, cuéntame. ¿Cómo estás? ¿Conseguiste trabajo? Sí, sí. ¿Cómo supiste? Lo posteaste. Bueno, es que tenemos amigos en común. Me apareció en el timeline. Ahí lo vi. Felicidades, está muy bueno, ¿eh? Gracias. Oye, para la sesión de hoy te quería contar algo. Siento que encordé un poco y me siento mal. Fui a la playa el fin de semana y no me sentí cómoda con el bikini. Ah, pero ¿cómo crees? ¿Qué tontería? ¿Qué? Pues te veías divina, tienes un cuerpazo. ¿Me viste? Sí, en tu Instagram. ¿Yo no lo posté? No, pero tu amiga Eli te etiquetó. Ah, mira. Ni sabía que me habían etiquetado. Oye, pero cuéntame cómo vas con Roberto. Ay, pues me siento un poco intimidada. Es que él es muy inteligente. Inteligentísimo. ¿Cómo? Pues imagínate, tiene un doctorado sobre Octavio Paz. Ah, ¿ya lo conocías? No, pero cuando me contaste, lo busqué. ¿Lo estoqueaste? No. Por supuesto que no. ¿Cómo crees? Pero cuando terminó la sesión, indago un poco más en la vida de mis pacientes. Es algo muy normal que hacemos todos los psicoanalistas, ¿eh? ¿Todos? La parte académica. Traté de meterme a su Instagram y estaba en privado. Ah, es que él es una persona muy discreta. A mí eso me enoja muchísimo. Me parece que esconde algo. Es de alguien muy sospechoso, no sé. Creo que lo tiene solo para sus amigos más cercanos. A mí eso me parece muy psicópata. Pero bueno, cuéntame. ¿Estás interesada en alguien más? Sí, conocí a alguien. Paco es diferente. Paco. Sí, Paco. ¿Paco qué? ¿Para qué quieres saber? ¿Cómo que para qué? Son muchísimos pacos. Sánchez. ¿Sánchez? Sí, me invitó a salir y vamos a ir a cenar. Te encantan los flacos, ¿verdad, Nuri? Pues ya va a ser fin de año, ¿eh? ¿A dónde van a ir? Yo creo que yo voy a ir para... Ya lo posteaste. Ah, ¿ya lo posteé? Yo mis vacaciones pasadas me fui a Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. Sí, lleno de fotos de Puerto Vallarta a tu Facebook. Sí. A mí no me gusta tanto Puerto Vallarta. Creo que prefiero Tulum. Porque es más tranquilo. ¿Ya había posteado eso? Instagram, ¿no? ¿Dónde lo vimos? Porque sí. Ah. Oigan, ¿y qué pedo con Andrés Manuel, eh? Si seguimos así, vamos a terminar como Venezuela. Pero ustedes no están listos para esta conversación. A ver, todo el mundo posteó eso. Ajá. ¿Qué pedo, no? Parece que todo lo que hacemos en la vida lo tenemos que postear antes en redes sociales. Es un fenómeno muy loco. Parece que desde que surgió Facebook no hay nada más sorprendente que decir. Y un día, tal vez, el almuerzo de la firma estará condenado en silencio. Leímos tu manifiesto, Helenita. Ay, ya me di cuenta. ¿Habrá algo que no habremos posteado ya? No. Yo creo que sí. Creo que hay cosas que no posteamos. ¿Sí? ¿Como qué? Como... A ver. A mí me gusta tener sexo amarrado en la cara. Mientras una mujer te pisa la verga y te hace pipí en la cara. No, mames. Yo no posté eso. Ah, no, no. Ese es un video que se filtró por WhatsApp. Ajá. Pero sí te iba a decir. Pablo, ¿qué es esto? Un culo. Sí, ya sé que es un culo. ¿Por qué tiene un corazoncito rojo abajo? Es un like. ¿Por qué le estás dando likes a culos? No le estoy dando likes a culos. Hay muchos tipos de likes. Lo que pasa es que tú ves eso y nada más te fijas en el culo. Y no ves todo lo que está alrededor. ¿Sabes qué es ese cuerpo de agua que está ahí atrás? No. Es el lago de Pátzcuaro. El lago de Pátzcuaro es muy importante para los mexicanos. Y sobre todo para mí, porque es a donde mis papás se fueron de luna de miel. Y ahí hay un colibrí volando en el fondo, ¿ya viste? Que es el símbolo de la vida. Soy yo. ¿Cuál colibrí? No se ve nada. La foto está fuera de foco. No mames. Es que eso es lo que pasa. O sea, no sabes ver las fotos. No sabes de composición. O sea, hay muchas cosas pasando aquí. O sea, todo se tuvo que conjuntar para que este cuadro pasara. A ver, entran dos rayos de luz exactamente y le separan las nalgas. ¡Qué asco! No. A ver, pero esa luz es la que está iluminando también el lago de Pátzcuaro que parece día de muertos. Es precioso. Es un like turístico. Ya. Me encanta México. Tu ex. ¿Ahora está bien darle likes a las fotos de tu ex? No le estoy dando likes a mi ex. No son likes de me gusta. Hay un subtexto. Hay una intención que viaja con ese corazón. Ya. Ajá. Entonces, esos likes son likes que están diciendo estoy perfecto sin ti. Ya te superé. No te necesito. Ok. Ya hay like de olvido, le llaman. Ya, ya, ya. Entonces, si yo le doy likes a Juan Carlos, tú no te enojas. No, 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 no. Porque yo estoy bien sin él. No, porque eso es totalmente diferente porque ese güey es un pendejo. Tienes que tener mucha conciencia de los likes que mandas y el mensaje que estás mandando con ellos. No puedes estar repartiéndolos así. A lo pendejo, por favor. Tienes tu ciencia. ¿Ah, sí? Sí. No, es que tienes toda la razón. Ya te entendí, mi amor. Mira, vele los cuadritos. ¿Sí? ¿Ves cómo el filtro hace que le dé una sombra y se marca todo el paquete perfectamente? Ajá. Es un semidesnudo súper sofisticado en blanco y negro. ¿Sabes qué? Creo que es mejor conocido como el like artístico. Es un like de ardida. ¿Quién es Ana? Ah, ahí vas. Luego, luego. A enojarte, ¿verdad? Porque estás pensando en puras cochinadas. No, Ana. Fíjate. Fíjate muy bien qué dice aquí. Está etiquetando a una marca que a ti te gusta mucho. Chemisette. Es un like empático. Es una marca que te gusta a ti. Por Dios. Fíjate. Fíjate qué bonita silueta. Como la tanga se le marca muy bien porque el resorte es muy bueno. Estira. Estira. ¿Qué quieres decir con eso de estira? No, nada. Nada más que tus calzones parece que a veces se quieren suicidar. ¡Es un comentario! Escúchame bien, laicólogo de mierda. Si le vuelves a dar like a un culo, a unas piernas, a unas tetas o a una axila depilada, te voy a cortar el pinche dedo. ¿Entendiste, Pablo? Ya, dámelo. Un like más y vas a tener que mandar mensajes con la pinche nariz. Está bien. Está bien. Está bien. ¡Pablo! ¡Es un like cómico! ¿Cómo me van a gustar esas tetas? ¡Hola, bebés! Estoy transmitiendo en vivo desde mi restaurante favorito, Bonnie Lounge. ¡Miren! Está precioso tomándome un té verde fresco sin azúcar. Señorita, ¿qué va a pedir? ¡Ay, hola! ¿Cómo estás, Georgie? Oye, saluda a toda la gente que nos está viendo. Miren, ya se están conectando muchos. Ah, hola. Sí, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes ofrecer de comer? Porque todos estamos a dieta que no engorde y que pueda comer con una sola mano. ¿Un sándwich? ¿Un sándwich? Bueno, pero acuérdense que es sin pan, así que puede ser de lechuga. Sí, de lechuga. Gracias, Georgie. Ay, no, no, no. ¿A quién me vengo a encontrar en mi lugar favorito? A mi amiga Julie Bustos. Julie, saluda. Hola. ¿Cómo están? Hola. ¿Quién está conmigo? Ustedes pensaron que solamente tenía amigas modelos, 1.90 de estatura, actrices, fashion stylist, vestimenta padrísima, pero no, también tengo a mi amiga. Yo, por ejemplo, todo este maquillaje como estoy, lo aprendí de su canal, de sus tutoriales. Anita, los sentados. Sí, los quiero invitar a que se suscriban a mi canal de YouTube y por supuesto me sigan en Instagram, julielovers.com.mx y acuérdense que les voy a tener unos consejitos muy buenos, así que no se vayan, tenemos que cortar esta transmisión. Esto no es un adiós, no se pongan tristes, no, 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 sino un hasta luego. Adiós. Adiós. Ay, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Güey, no, ay, gracias. Se me está bajando el azúcar. Oye, sí ponle pan porque con lechuga qué has con un sándwich con lechuga. Oye, ¿no estabas en una dieta keto? ¡Cállate! Estoy en depresión. ¿Sí? Esto está la madre. ¿Cómo que qué pasó, güey? Todo el tiempo alegre, güey. Sí, sí, es cierto. Yo también ahí explicando los tutoriales. Pónganse eso, amiguitos. La gente no se sabe delinear. Es bien pendeja, paso por paso los tienes que ir diciendo, güey. ¿Están? Sí, están pendejos. No, mami. Pero, por cierto, están pendejos. Hay que regresar. Sí, ¿no es peor? Los dejamos un ratito y nos bajan los followers, mana. Y las estadísticas, güey, están horribles. Ya. ¿Ya? Deja la coca tú también. Sí, pero no me... La coca me tiene, güey. Soy adicta. Ya. ¿Ya? ¿Todo bien? Sí, una, dos, tres. ¡Tres! ¡Hola! No. ¿Qué? Juan Carlos le acaba de dar like a una de tus fotos. ¿Cuál? Ahí está. ¿Ve, bebé? No. No. Es que tienes que aprender a leer los likes. ¿Cómo? Sí, ese claramente es un like provocador. le quiere dárselos a su nueva novia. Pues sales muy bien. Sí le va a dar celos.